Saludos, mi nombre es Eduardo Yoy, inversionista de Bienes Raíces. Y en este video, ¿cuál es mi plan para ganar en el negocio de la renta en el 2024? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y a lo mejor coge ideas para que tú también empieces a hacer lo mismo. Número uno, ¿qué es lo que voy a hacer? Número uno, voy a buscar una mentoría. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero comprar edificios más grandes. Entonces, yo nunca he comprado edificios más grandes. O sea, propiedades de 50, 100 unidades. So, ¿qué voy a hacer? Voy a reinventar la rueda. No. ¿Quién en el mundo está comprando este tipo de edificios? Esta gente, cool. ¿Me caen bien? Sí. ¿Se alinean con mis valores? Sí. ¿Me gusta la vida que ellos están viviendo? Sí. Pero, ok, cool, déjame entrar en ese círculo, aprender a hacerle 20,000 preguntas a ellos, coger esa información y tomar acción. Así que, ahí lo que yo estoy haciendo es que estoy entrando en mentoría para aprender. Para no tener que reinventar la rueda yo solo porque no me gusta sentirme de que estoy perdido. Que cuando tú estás perdido, estás confundido, no tomas acción. Así que, lo primero que yo voy a hacer en este 2024 es, ya lo hice, entré a una mentoría. Y en esa mentoría estoy aprendiendo cosas nuevas. Número dos, voy a ser bien selectivo con las propiedades. Las propiedades que estoy comprando ahora, pues ya no estoy basando en volumen, volumen, volumen. Es como que calidad. Y prefiero a lo mejor comprar menos propiedades, pero que me generen un rendimiento súper atractivo, versus tener muchas propiedades que me generen poquito rendimiento. ¿Ok? Por eso es que estoy vendiendo una que otra cosa. Estoy como que reseteando todo bien chévere para poder hacer eso. Así que, cuando tú estás buscando comenzar, pues hay veces que tú puedes estar tan entusiasmado en comprar la propiedad que se te olvida que el objetivo no es comprar la propiedad. El objetivo es generar ingresos pasivos. Y que esos ingresos pasivos sean sustanciales para que tú puedas entonces comenzar a transicionar de tu empleo, de tu profesión, de tu negocio. Ese es el objetivo. No es comprar una propiedad por comprarla. Así que, cuando tú estés evaluando y haciendo la matemática, asegúrate que no te estés tan entusiasmado por comprar, que te acepten la oferta. Esto pasa mucho con los muchachos de FIRE. Que están tan entusiasmados porque le aceptaron la oferta, es como que, ok, perfecto, te aceptaron la oferta. Eso no significa nada. Vamos a cogerlo con calma y vamos a ver todo el panorama bien chévere. Así que, bien importante que hagas eso. Y número tres, que es la más importante para mí, es cómo yo continúo estirando mi dinero. Que en vez de comprar todo cash, que esa nunca ha sido mi estrategia, pues, cómo yo continúo mejorando, siendo mejor en financiamiento por dueño. Y financiamiento por dueño es la estrategia de comprar propiedades haciendo que el mismo dueño te las financie de tal manera en la cual tú puedas estirar tu dinero. ¿Por qué estirarlo? Porque entonces el down payment que le da es bien poquito, comparado como si la fuese a comprar cash. Así que, esas tres estrategias, cómo tú puedes continuar aprendiendo de otras personas y te ahorras errores que son bien costosos y sobre todo te ahorras tiempo que es más costoso todavía porque no lo puedes comprar. O sea, ganas velocidad. Eso es para mí bien importante. Número dos, cómo entonces yo soy selectivo con las propiedades. No comprar por comprar, sino comprar por el rendimiento correcto. Y número tres, cómo continúo haciendo financiamiento por dueño para poder estirar el dinero. Y aunque el dinero no sea mío, yo uso el dinero de otro, pero poder estirarlo y poder comprar más propiedades con el mismo capital. Esas tres estrategias es mi enfoque y mi prioridad ahora en el 2024. Y también puede ser el tuyo. De hecho, nosotros tenemos en este video una descripción y hay tres enlaces. El primer enlace es un entrenamiento gratis que te explica cómo invertir en bienes raíces aunque estés en Estados Unidos, en Puerto Rico, en la China, donde sea. El segundo es un enlace a nuestro seminario. Que es en persona. Aquí en Puerto Rico la pasamos espectacular la vez pasada. Abrimos un seminario nuevo porque mucha gente se quedaron afuera. Es un espacio pequeño. ¿Por qué lo hacemos pequeño? Porque a mí me gusta tener la interacción tú a tú, poder contestarte las preguntas, poder saludarte, poder darte la mano. Ese tipo de interacción me gusta más que los sitios grandes. Y número tres, tienes acceso a un enlace para que programes una llamada de orientación con mi equipo. 10, 15 minutos, 100% gratis para entender en dónde tú estás ahora mismo, qué es lo que tú quieres lograr. Y a lo mejor quizás te podemos ayudar, quizás sí, quizás no, pero lo que sí podemos hacer es darte como que unos próximos pasos a seguir para que tú tengas claridad. Porque cuando tú estás claro, toma acción. Así que déjame saber qué tú opinas de esto. En los comentarios siempre estoy bien activo. Si tú tienes este video y lo estás viendo solo, incorrecto. Siempre a largo con un amigo. Si tú vas a ir al gimnasio, empieza a ir al gimnasio con alguien, con un personal trainer, con alguien que esté contigo de la mano porque así duran más. Así que si estás viendo este video, compártelo con un amigo o una amiga. Es más fácil, es más divertido invertir juntos. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Hasta luego.